Bien, pues el día de hoy vamos a preparar una pócima un tanto mágica. No, no es cierto. Es fácil de preparar y va a ser súper eficiente al momento de que quieras combatir la piel seca. Regularmente cuando tenemos la piel seca, pues es una... Nuestro cuerpo nos está tratando de gritar de que estamos deshidratados, que hay células muertas en la piel y que se necesita hidratar de la forma correcta. Para ello yo te voy a compartir algo muy fácil de preparar y el ingrediente que vamos a utilizar es la zanahoria. Hay que hacer jugo de zanahoria y agua. Vamos a batir bien un huevo y vamos a agregarle una cucharada de jugo de zanahoria. Vamos a mezclar bien y vamos a aplicar sobre el rostro y el cuello y las partes donde tú notes que tu piel está seca. Vamos a dejar reposar durante 20 minutos y vamos a retirar con agua abundante después de estos 20 minutos. Entonces ahí lo tienes ya. Batir bien el huevo. Cuando digo huevo estoy hablando tanto de la clara como de la yema. El huevo completo lo vamos a batir con la zanahoria y bueno, comenzar a aplicar en tu rostro. Ahí está una preparación mucho más eficiente que muchas cremas que podemos conseguir en un supermercado, en una tienda super guau. No, prepáralo tú y ponlo a prueba. Cuéntame de los resultados. Únicamente zanahoria y huevo y listo. Vamos a hidratar esa piel. Música Música